Hermano Puertes, volví a la iglesia después de haber estado mucho tiempo alejada de Dios, pero me he apartado del pecado. Tengo que confesar mis pecados a los pastores. Ya lo confesaste a Dios. Y llegar a la iglesia con el saco de inmundicia que practicaste en el tiempo antiguo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pediste perdón a Dios, te reconciliaste con Dios, el Señor te ha recibido. Bienvenida a casa, bienvenida al hogar, en el nombre del Señor da frutos de arrepentimiento.